En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo, vencedor de la muerte, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las obras que hago no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre y yo haré que todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, hermanas, me pregunto ¿de qué depende que realmente conozcamos a alguien? A veces suponemos que tiene que ver con el tipo de relación. Es que yo lo conocía solo en el trabajo. Es que era una relación de fin de semana. Es que lo veía solo una vez cada 15 días en tal o cual lugar. A veces pensamos, sin duda, que depende de la profundidad del trato. Mira, es que yo lo conocía solo de manera superficial. Es que en verdad me mostraba una careta y la persona era otra. Etcétera, etcétera. Poco antes de subir al cielo, así comienza el relato evangélico de hoy, a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús quiere tomar a sus discípulos y a nosotros hoy día un examen de conocimiento personal. Quiere saber qué tanto hemos logrado conocer a Jesús y qué tanto hemos permitido que Jesús nos conozca. Jesús lleva tres años con los discípulos cuando ocurre este diálogo en el contexto de la despedida. Se sorprende que Felipe, uno de los dos apóstoles que hoy día celebramos, le pida que le muestre al Padre. Jesús le dirá, Tanto tiempo que llevo con ustedes y todavía no me conocen. Si el que me ve a mí ve al Padre. Quisiéramos, recordando el bello Salmo 139 o 138, pedirte Jesús que tú nos sondeas, nos conozcas, para que de verdad con una mirada nueva, profunda, decidida, sin barreras, podamos conocerte a ti y dejarnos conocer por ti. Unámonos ahora en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Por la intercesión de María del Carmen, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.